Todos bienvenidos a canal, vamos a ver el próximo catálogo de los supermercados día a partir del miércoles 5 de julio del año 2023 recordamos que este supermercado tiene tarjeta de club que activando los cupones también al pasar por caja pues te ahorras un poco y en este nuevo catálogo pues está centrado las primeras hojas como veis todo con cervezas distintos formatos hay un 3 por 1 euro en el caso de la cerveza con zumo de limón la Rattler a 33 céntimos la Lager Clásica hay un 3 por 1 también por 1 euro en el caso de la cerveza especial nos rebajan un 20% la cerveza clásica Lager de 50 centilitros y el pack de 6 unidades de botellines de 25 centilitros un 20% más barato a 1,72 en el caso de la cerveza clásica botella de litro 1,09 y también tenemos un 3 por 1 euro en el caso de la cerveza sabor limón la Sandy la cerveza extra malta a 46 céntimos la cerveza negra estaría a 47 céntimos cerveza artesana reserva y la roja un 30% rebajada a 62 y 87 céntimos respectivamente cerveza 100% malta un 25% rebajado la lata a 40 céntimos la IPA a 97 céntimos un 30% también en promoción y a 87 céntimos la cerveza de trigo otras latas que tenemos en oferta entre un 25 un 30 o 32% es el caso de la cerveza 0% a 29 céntimos la tostada 00 a 53 y la cerveza tostada un 25% a 41 céntimos nos vamos a la sección de frutería y en el caso de la sección de fruta está centrado sobre todo en tomates también en patata en el caso del kiwi cespri estará los 535 gramos a 2 euros con 99 y el medio kilo de albarico que 1,99 en el caso del tomate en rama le volverá a poner en promoción precio por kilo a 99 céntimos y los 4 kilos de patatas a 4 euros con 49 sale un poco más de un kilo un euro el precio por kilo 1,89 los 750 gramos el melocotón amarillo y en el caso del calabacín nos le dejan a 1,19 nos vamos a la sección de de carnicería filete de lomo tierno 2 euros con 0,92 euros con 90 el solomillo de pavo postilla de cerdo en tira 5 euros con 59 2 euros con 87 el solomillo de pollo y la burger mix mixta a 3 euros con 29 un 21% rebajado sección de embutidos de quesos el bacon en lonchas 1,59 1,91 el lake el lacon ahumado 1,72 la pechuga de pavo y a 1 euro con 51 el jamón serrano reserva en medias noches que otros productos vamos a tener queso mini tierno 7 euros con 19 el queso ruble de vaca 1,50 en la segunda 52 céntimos y de la marca filadelfia estaría 1,50 en la segunda unidad en el queso de un taro original o online y recordar que algunas promociones son con la tarjeta de tu día nos vamos a la sección de desayunos 1,50 nos encontramos en la segunda unidad en la bebida vive soy de avena la leche fresca semi desnatada de litro 1,04 la entera 1,05 encontramos un 20% rebajado el pan de molde 15 cereales 1,48 y luego de la marca puleva tenemos la bebida láctea de peques 3 de crecimiento o la de cereales el litro 1,75 los donos tanto el donos bonbon como el grace estarán 50 en la segunda a 1,55 y 1,49 también nos ponen de la marca Nestlé la segunda unidad al 50% tanto los cereales solubles ecológicos 1,94 como el postre lácteo el yogolino un 50 en la segunda 1,59 y a 3,14 el alimento húmedo para gatos doble placer otros productos para el desayuno café soluble clásico 2,40 euros y 2,80 euros el descafeinado tenemos un 50 de nuevo la segunda unidad en las galletas dinosaurios 1,77 marca marcilla el café gran aroma el molido natural o el descafeinado 2,76 euros y 2,44 euros las walkie chocolate con leche 2,48 y también a ese precio el pan de leche si te gustan las galletas príncipe las van a poner a la segunda unidad al 50% en este caso a 1,27 las galletas príncipe estrella de chocolate con leche y luego tenemos de la marca gallo nos vamos a encontrar a un 50 a la segunda las plumas número 6 fideos número 0 y los espaguetis número 3 de la marca la masilla tenemos el aceite a 5 euros con 94 un 20% rebajado garbanzos cocidos 1,08 tenemos también salsas boloniesas 1,70 en la segunda 88 céntimos y de la marca calvo tenemos el atún claro en aceite de oliva a 3 euros con 48 las tortillas de harina de trigo 75 céntimos en este caso la segunda unidad un 50 en la segunda tanto en la gula del norte 2,99 como el tomate frito solís de 200 350 gramos a 54 céntimos nos vamos a otros productos de este nuevo folleto y tenemos helados como veis algún helado helado bombón mini toblerone 2 euros con 74 la segunda unidad y la segunda unidad de los helados fantásticos a 2 euros con 59 de la marca valor encontramos el chocolate negro un 70% con almendras 3 euros con 27 y luego tenemos un 50 a la segunda en las rufles sabor jamón un 84 y un euro con 49 las leyes y en el caso del salmorejo lo vamos a encontrar de la marca al valle a 3 euros con 99 y un 70 en la segunda los mix de frutos secos a 88 céntimos luego tenemos aquí una serie de productos unilevel como son jabones que están un 18% más barato el detergente líquido para máquina el active clean a 7,37 un 50 a la segunda en desodorante spray men como estáis viendo en anti manchas 1,69 mayonesa boca abajo 1,79 helado bombón mini combinado un 50 a la segunda 2,49 y salsas ligerezas un 50 a la segunda 89 céntimos nos vamos a más bebidas cerveza clásica lager 7 euros con 0,4 son packs de 24 latas un 50 a la segunda en el litro de agua mineral con bella 42 céntimos la bebida energética de valla de junio estaría a un euro un 50 en la segunda en agua mineral 32 céntimos de la marca fombella encontramos los dos litros y medio de agua a un euro el acuarius de naranja 0 de limón 0 1,75 y un 50 en la segunda a 94 céntimos la bebida energética también vamos a encontrar un tinto crianza rioja el banda azul a 4 euros con 99 la botella la cíder de manzana 89 céntimos una cerveza premio alhambra a 56 céntimos la lata y a 65 céntimos la cerveza 5 estrellas de la marca amao otra botella de vino tinto en este caso reserva denominación de origen valdepeñas a 3 euros con 35 12 latas de cerveza tostada 7 euros con 29 y un 27% rebajado la cerveza la de esperados 1 euro con 15 y ya terminamos sabores de año 2023 y luego mató